Sí, bueno, fuimos convocados el día, puesto en alerta roja a partir del día 30, así que bueno, se confirmó la regional 3 del cuartel 35 que es Maquena, la participación de nosotros dos, bueno, que teníamos que presentarnos a partir del día 2 a las 6 de la mañana, ya teníamos que estar en lo que nos tocaba, que era la Santa María de la Punilla. Ajá, en Valle de Punilla. Sí, en Punilla, que fue la parte que estábamos designada a la regional. Así que una vez que estuvimos ahí, bueno, fuimos convocados, estuvimos trabajando que la primera intervención fue en la parte lo que es en Viale Mace, ahí subimos a las 7 de la mañana y bajamos a las 5 de la tarde, 17 horas. Luisito, recién ustedes veían la imagen que nosotros pusimos de las chicas, más allá de las chicas, digamos, de lo que ocurrió, ¿ese terreno es lo que se ve cuando ustedes van a la sierra a prestar servicio? Sí, sí, el terreno es bastante escarpado, hay mucha vegetación, espinas, mucha piedra, y bueno, ayer nos tocó trabajar con calor también, mucho calor, o sea, nosotros cuando subimos vamos cargados con una mochila de agua y con nuestro equipo de seguridad, entonces más complicado aún se hace porque casco, guante, la mochila que pesa unos 20, 25 kilos, y bueno, y la indumentaria para trabajar en ese lugar. Es decir, van con todas las medidas de seguridad, digo, al margen de lo que las chicas dijeron, bueno, se les encerró el fuego todo, pero en sí personalmente van con la seguridad. Sí, 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 llevamos ropa adecuada para esas zonas, justamente. Bueno, Maxi, ¿qué se vive ahí adentro? Yo no sé si usted es la primera vez, creo que no, Luis ya ha estado, también me ha contado recién, pero ¿qué se vive ahí a ver tanta desolación, tanto fuego? En mi caso es como la primera experiencia que tuve, yo hace 16 años que estoy dentro de bomberos, bueno, tuve la primera experiencia este año, fue una experiencia linda, no me arrepiento, o sea, volvería, si se vuelve a convocar, o sea, que siempre con los géneros se convocan, volvería, porque es algo satisfactorio, o sea, ver cómo trabajar ahí arriba, o sea, vos lo ves por tele, una cosa es verlo por tele cuando lo vemos nosotros, y otra cosa es estar ahí arriba, a altura, a metros de altura, que tenemos que andar con precaución, ver que no nos vayamos a caer, se trabaja de 24 horas durante la noche, todo el día es con reposición de bomberos y demás, pero ¿todo el día se trabaja y toda la noche? Sí, 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 se requiere, sí, se forman grupos, nosotros trabajamos, la Regional 3 trabajamos siempre juntos, o sea, viajamos, vamos, volvemos juntos, y trabajamos en el lugar juntos, todos los que vayamos de la Regional 3 trabajamos juntos, y por ahí en algunas intervenciones trabajamos con otras regionales, en este caso trabajamos con la Regional 1 y con la Regional 6. Siempre cada vez que tocamos este tipo de incendios, que este año han sido grandiosos, en esta semana nada más, ha sido general en Córdoba, quienes conocemos un poco las sierras de Córdoba y vemos esa belleza, pero al margen de la belleza, lo que es el terreno en sí, no tenéis que subir, bajar, caminos cortos, ¿cómo se aprovisionaban de agua, de comida, cómo hacían? Bueno, en eso se arma lo que se le llama una mesa operativa, que ahí está compuesta por el jefe de operaciones, y a su vez ahí se hace lo que es la logística. Si bien nosotros cuando vamos subiendo al cerro, vamos provisto ya con mochilas también, que llevamos algunas barritas cereales, algunas frutas, cosas de hidratarnos, porque una vez que subimos, no es que bajamos a la hora, dos horas, sino es como te dije hace ratito, nosotros subimos a las 7 de la mañana, al primer cerro, y bajamos, o sea, volvimos a la camioneta nuestra, a las 17 y 30 horas, o sea, todo ese lapso nosotros tuvimos trabajando, si bien tuvimos hidratándonos, y después de ahí nos fueron proviniendo agua, o sea, ahí se trabajan con motobombas, abasteciéndonos a nosotros, pero bueno, esas motobombas quedan en el primero, donde está lo que sería la parte logística, en el llano, a donde quedan las unidades, hasta donde llegan las unidades, de ahí en más subimos y bajamos, o sea, cuantas veces nos haga falta agua, y a su vez con la colaboración del avión hidrante, que allá le llaman el pájaro amarillo. Luis, recién decía, bueno, tenemos que buscar agua, y yo te decía, bueno, hay que ver, porque hay que bajar 300 metros, y vos decías, no, 300 metros no, mucho más, o sea, bajar con las mochilas, cargar las mochilas y con 20 litros de agua, que ya se terminan un ratito. Sí, en realidad, la diferencia de estos incendios con los nuestros, ellos le dicen el llano a los incendios nuestros, la diferencia es esa, que nosotros tenemos mucha capacidad de agua acá, que llegamos con el camión y estacionamos a lo mejor en la tranquera, y allá tenemos que recorrer a lo mejor 1.000, 2.000 metros en el terreno ese, que es bastante escarpado, para ir y buscar 20 litros de agua. Entonces, eso tenemos que hacerlo durar mucho, porque se trabaja no solo con el agua, solo se enfría, o sea, no es que se apaga la llama, se apaga con rastrillos, con palas, con chicotes. Con el agua se enfría nada más. Sí, sí, solamente se hace la guardia de cenizas después. El vecino del lugar, ¿qué les dice? ¿Está con ustedes cuando bajan? ¿Los reciben bien? ¿Los atienden bien? Sí, siempre, siempre. Yo tuve una experiencia hace unos años y la gente pasaba y nos aplaudía. El reconocimiento está siempre, siempre, siempre. Saben que nosotros viajamos muchos kilómetros, porque hubo gente que ha hecho 500 kilómetros para ir a colaborar. Uno dice, son 12 horas de trabajo, 3 horas de trabajo, pero es mucho lo que se hace. Y el reconocimiento de la gente, ellos ven... Vi algo yo ayer, cuando íbamos al lugar del siniestro, cuando nosotros íbamos pasando en columna, porque siempre viajamos en columna, todas las camionetas de la regional, cómo nos hacían paso. Y mucha gente saludando y dándonos las gracias. ¿Sufre la gente del lugar por estos incendios que perjudican el arbusto, la flora, la fauna, todo? Sí, mucho. Y afecta también, yo creo que, en la parte económica también, o sea, más allá del campo y todo eso, porque la mayoría de la gente de ahí vive del turismo. Claro. ¿Y quién quería ver un cerro quemado? Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que la gente es muy agradecida, saben el trabajo y saben del sacrificio que hacemos, porque ellos lo deben vivir a diario, seguramente. Seguramente. Yo sé que ustedes son... Tienen ganas, y yo he hablado con muchos chicos, cuando hay fechas, digamos, que no hay incendios, tengo ganas de apagar un incendio, tengo ganas de hacer algo. ¿Y tuvieron miedo en algún momento, más allá del trabajo? ¿Hay tiempo de pensar en el temor, así o no? En mi caso, por ser la primera vez que iba, cuando íbamos viajando con Luis, a la noche le dije, en una parte estábamos llegando a Magdalena, que fue el punto de concentración de la Regional 3. Entonces, sí, en mi parte me surgió el miedo. Pero después, una vez que ya encaré, o sea, es como que te olvidás del miedo y ya te compenetrás trabajando, te olvidás de eso. Pero en mi caso, por ser la primera vez, sí. Sí, aparte viendo recién lo que decían las chicas bomberas de Villa Ciudad América, de que no hay táctica ni nada, sino que ponen instinto de poder salvarse ante una encierra de fuego, ¿no? Porque el fuego, una vez que los encierra, es complicado después. Sí, no tan solamente correr el riesgo de que el fuego te encierre, o sea, estando a metros de altura, o sea, en la parte que nos tocó a nosotros, que teníamos muchas rocas, pisar con cuidado y si vos ves que te caes, o sea, como pasó hoy, cuando nos estamos viniendo, hicimos parada ahí en Altagrace para almorzar, bueno, al jefe de la Regional le comunican que un camarada nuestro, no de la Regional 3, había sufrido un accidente, había caído desde un cerro, que estaba internado en estado crítico, o sea, las emociones al caer de la altura, ¿no? Exactamente. Cada bombero que va, tanto sea de allí o de otras regionales, son 48 horas más o menos que tienen que estar prestando servicio. Sí, sí. Nosotros estamos a disposición ese tiempo. O sea, nosotros llegamos el miércoles a las 6 de la mañana y deberíamos haber estado hasta el viernes a las 6 de la mañana. Estamos a disposición todas esas horas. No siempre se trabaja, porque generalmente si se van rotando las regionales para que, por ejemplo, nosotros que habíamos trabajado todo el día, hubiéramos arrancado dormir un rato, pegarse un bañito, una comida caliente y arrancar al otro día. La lluvia de hoy, digo, facilitó un poco que ustedes estén de regreso, ¿no? Porque tengo entendido que llovió en el lugar donde estaban. Claro, anoche a las 2 de la mañana, bueno, empezamos a ver las nubes, contamos regresando ya a lo que era el cuartel de Viale Mace, que ahí hicimos noche. Nos despertamos hoy a la temprano y bueno, ya estaba el panorama que había humedad, que había lloviznado, pero no es que estábamos libres. A las 9 de la mañana no es que estábamos libres, teníamos que esperar porque en la parte de San José, si bien estaba nublado, no había llovido y todavía, o sea, se estaba haciendo, trabajando la región al 1, estaba haciendo guardia de ceniza todavía. ¿Hay algún fuego activo todavía en la parte de la sierra? Sí, en Copina. Copina, hoy cuando nosotros nos vinimos, nos dieron el alta cerca del mediodía, cerca de las 12, estaba Copina, que estaba circunscrito y estaba haciendo guardia de ceniza la agrupación serrana. Ese era el único foco activo que había en ese momento. Por último, chicos, bueno, ustedes ya regresaron, están todavía en estado de alerta, por si es necesario que vayan otros bomberos. Bueno, la regional 3 todavía, o sea, no es que va a seguir estando en alerta, provisoriamente hasta ahora no, hasta ahora no estaríamos, estaría, ya estaría no completamente ¿cómo es? apagado, pero bueno, lo manejarían las regionales desde más cerca. más cerca, digamos. Desde el norte, en sí. Y ver los aviones, la verdad que es monstruoso el trabajo que hacen, ¿no? Los pilotos de los aviones hidrantes. Sí, algo maravilloso. Yo veía fotos, no fotos, sino videos que sacaban agua de una, de piletas, ¿no? de los cantres que están entre las sierras y sacan agua de la pileta o de ríos, ¿no? No, el que saca de las piletas son los helicópteros, porque el avión, hay uno ahora nuevo que es un hidroavión, carga en el lago, porque necesita carreterar un poco. Pero sí, es impresionante. Nosotros tuvimos una experiencia cuando fuimos en un momento al foco, a la cabeza del incendio, a tratar de terminarlo, o sea, bajar la llama, ya habían largado los aviones y nos pasó, no sé, escasos metros. De arriba nuestro. Ah, terrible. Sí. Y vos sentís el brillón, o sea, algo muy bueno. Son muchísimos litros de agua cayendo y a mucha velocidad. Unos héroes, la verdad que no solamente los bomberos, sino también los chicos que manejan, los pilotos de los aviones. Muchísima capacidad. Sí, bueno, muchas gracias chicos por venir, en nombre nuestro, del canal. Siempre estamos con ustedes por cualquier cosa, pero esto nos llena de satisfacción que ustedes vayan, ustedes y otros más que siempre están, a prestar un servicio, nada menos, como decía Luis recién, para que las sierras sigan como tienen que ser, que estos incendios no existen más, lamentablemente van a seguir, pero son muy grandes. Bueno, o sea, dejame agradecer, o sea, por habernos invitado. En sí, o sea, fuimos nosotros dos, pero de atrás nuestro hay 30 más, 30 bomberos más, que por las cuales, o sea, por cuestiones de tiempo y de su trabajo, si bien nosotros tenemos trabajo, bueno, podemos acomodarlo, pero bueno, agradecemos, agradecerle también algo fundamental y timore a nuestra familia, exactamente, que salimos, pero no saben si volvemos, así que eso es algo para destacar la familia, bueno, y a nuestra jefatura también, que siempre estuvieron pendientes de nosotros. Por eso decía recién, digo, no es que no tenga que ser, pero ustedes fueron, volvieron, arriesgando la vida y no hay autobomba que los espere, viste, salimos campeones de algo, no es que esté mal, digo, salir campeones, ¿no? porque bueno, subimos todo el autobomba y venimos por la avenida y tocamos bocini, somos campeones, sacamos esto, pero también ustedes hicieron un trabajo bárbaro, ¿no? y nadie los esperó con una autobomba ni con el servicio y estar atento hacia todo. Sí, pero no es necesario. No, no es necesario. No, no es necesario porque nosotros tenemos otra. La vocación. Sí, sí. Yo siempre digo que a mí me da mucha satisfacción ver a una persona que tuvo un accidente, verla caminar y decir, yo estuve el día que esa persona tuvo un accidente y pude colaborar, un poquitito, aunque sí. Eso es importante. Gracias, chicos. Gracias, Roque. Gracias, Roque. Bien, y nos queremos ir con una foto que yo la saqué de redes sociales, quizás ustedes ya la vieron, pero por ahí hay algunas personas que están viendo o no, que yo la saqué, Clara Gil había puesto una foto y con esto nos vamos a la pausa. ¡Gracias!